Vamos a arrancar con esto, lamentablemente le tenemos que informar de otro fallecimiento de una mujer, un feminicidio más en el estado de Puebla. Estefanny estaba reportada como desaparecida desde hace varios días, lamentablemente fue encontrada sin vida. Aquí el reporte. Desafortunadamente, los feminicidios en Puebla no paran. La mañana de este jueves, la joven Estefanía Salinas Alcántara, de 19 años de edad, fue localizada sin vida luego de estar reportada como desaparecida en el municipio de Atlixco. La joven fue vista por última vez cuando salió de su casa para ir a trabajar, por lo que sus familiares y amigos iniciaron una búsqueda y difusión de su fotografía en redes sociales. El cuerpo de Estefanny fue hallado al interior de un auto-hotel ubicado en la calzada Oaxaca del municipio atlixquense. De acuerdo con reportes preliminares, los empleados del establecimiento hallaron a la joven en las escaleras de la cochera. Se sabe que un sujeto rentó una habitación e ingresó con el cadáver de la jovencita. El hombre pretendía dejarla en la habitación para simular que había muerto en el lugar. Sin embargo, la dejó abandonada en las escaleras. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y la recolección de indicios. De manera extraoficial, se dio a conocer que habría una persona detenida implicada en el deceso de Estefanny. Se espera que autoridades confirmen los avances de las investigaciones. Genaro Cepeda, N+. Y lo que comenzó como un rumor, hora más tarde parece que se confirmó. Y ya se investiga el caso de abuso sexual en contra de una menor, esto en un kinder en la zona de Amalucan. Un rumor en redes sociales respecto de una pequeña agredida sexualmente ocasionó la presencia de padres de familia molestos en el Jardín de Niños Federal Amalucan. Que supuestamente había una niña violada, que fue el 5 de septiembre, pero la mamá no dijo nada hasta el otro día, que quiso hablar con la directora. Y de ahí unas mamás escucharon y quisieron entrar a hablar con la directora, pero la mamá ya no quiso entrar y se fue. La mamá de la niña afectada ya no quiso entrar a hablar con la directora y se fue. Ya nada más entraron las mamás que se enteraron. Padres y madres exigieron a las autoridades escolares una explicación de esto, que se habría filtrado en apariencia por algunas otras madres de familia. Debido a la molestia de los padres, se solicitó el apoyo de elementos de policía y gobernación, quienes apoyaron en la mediación. Pues vamos a entrar a ver lo que está pasando, porque nosotros traemos a nuestros hijos y no sabemos con qué confianza se quedan los niños. Son tan solo unos niños pequeños y yo creo que no debería de haber administración de hombres, porque son niños muy pequeños, la verdad. Trascendió que autoridades de la SEP también ya habrían tomado conocimiento y se encontraban apoyando a la comunidad escolar, primero para confirmar si este rumor era verídico. Por su parte, esta fue la respuesta de la institución. Se ha abierto la puerta. Buenos días. Buenos días. Si es Anabel, para que nos comenten qué es lo que está pasando, por qué hay policías. Permítame, ¿no? Permítame. Pues así, se nos negó. La Secretaría de Educación Pública informó que ya tomaron acciones inmediatas, como separar del cargo a la directora, la docente responsable del grupo y al intendente, mientras se realizan las investigaciones. Mientras tanto, la subdirectora atiende a los alumnos y padres de familia. También confirmó en el comunicado la dependencia que la madre ya ha presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Finalmente, el propio fiscal general Gilberto Higuera Bernal confirmó la detención de una persona por la agresión sexual que habría recibido una estudiante en esa institución educativa. Con imagen de Alfredo Santos, Héctor Rangel, NMAS. Hay información de última hora, un accidente, un paradero de ruta de la red urbana de transporte articulado. Ahí se encuentra mi compañero aquí en medio, quien tiene todo el reporte. Jekal, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué pasó? Cuéntanos, por favor. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio. Nos encontramos en el paradero Matamoros de la red urbana de transporte articulado, justo en el Boulevard Atlixco y la 17 Poniente, donde este vehículo que estamos viendo en este momento, bueno, sufrió un percance al subirse al muro, a la división, al muro de contención que se encuentra precisamente delimitando el carril confinado de ruta. Se salió del paso a desnivel, el conductor no se percató de que empezaba esta barda literal y se arrastró por aproximadamente 50 metros, quedando varado, justo en donde lo estamos viendo en este momento. Ya elementos de tránsito municipal, así como paramédicos de protección civil municipal, acudieron para tomar conocimiento del incidente. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero se afecta la circulación por parte de las unidades de ruta. Arturo. Mucha lluvia, pavimento mojado, es buena idea redoblar precauciones, manejar con muchísima precaución. Hay que hacerlo siempre, pero por supuesto, doblemente le digo, en estas condiciones del clima. Llovió fuerte en la tarde en buenas zonas de la ciudad de Puebla y la zona conurbada, así que mucho, mucho cuidado. Gracias por el reporte. Ejecal, estamos muy, muy pendientes. Un saludo a todos. Por otra parte, en la Ciudad de México fue ubicada Carolina N., quien es identificada como la patrona y además pareja sentimental de uno de los principales generadores de violencia en Puebla. De acuerdo con labores de inteligencia policiaca, en Tepito, en la Ciudad de México, fue ubicada Carolina N., alias La Patrona, pareja sentimental de José Cristian, alias El Grillo, uno de los principales generadores de violencia en la ciudad de Puebla. La mujer que tomó el mando de la estructura delincuencial tras la detención del grillo, se fue de Puebla y se encuentra refugiada en ese lugar. El titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, dijo que en cuanto se tengan los elementos judiciales, será detenida. Se acuerdan de la patrona, ya quien habla de la patrona, se fue a México, ahí está en Tepito, ahí la tenemos ubicada, resguardada por la delincuencia de Tepito, ahí está. Y bueno, tan pronto pueda localizarse, se va a detener, allá en la Ciudad de México también. Por ahora, el objetivo prioritario para las autoridades del Estado es el Caimán, quien es identificado como el principal generador de violencia en la capital poblana y sería el autor intelectual en el intento de homicidio de Fernando N., alias La Zorra, que se registró durante la jornada de vacunación de niños en un centro de salud de la colonia Francisco I. Madero. El más violento de los delincuentes es el Caimán, es el Caimán. Y ahí estamos también, con toda la operación delincuencial que están llevando a cabo. Sobre la aprehensión de los tres integrantes de la banda denominada Los Tobis, dedicados a la venta de drogas y a extorsionar a comerciantes del mercado Morelos, el mandatario estatal dijo que falta una persona por detener y añadió que estos peligrosos delincuentes son parte de la estructura delincuencial que dejó el grillo. De nivel medio, pero sí muy peligroso. Extensión, repito, de la estructura todavía, el resto de la estructura del grillo. Hoy el grillo está muy, ya sus bandas están muy desmanteladas. Ana Celia Lara, N+. Se acuerda seguramente de este caso vergonzoso, atroz del linchamiento del joven abogado Daniel Picasso, ocurrido hace una cosa de tres meses en una comunidad de Huautzinango. Bueno, pues hoy se informó, por parte de la Fiscalía General del Estado, que fue detenido el décimo implicado. A casi tres meses del linchamiento de Daniel Picasso, joven de 31 años de edad que murió a manos de los pobladores de la comunidad de Papatlazolco, en el municipio de Huautzinango, la Fiscalía General del Estado capturó y vinculó a proceso a Samuel M., presunto implicado en la muerte del abogado. Con la aprehensión de este sujeto, el pasado 4 de septiembre suman ya 10 personas detenidas y vinculadas a proceso por este terrible linchamiento que ocurrió el 10 de junio del presente año en la explanada de la cancha de básquetbol de esta localidad. Y es que el joven abogado, asesor político del Partido Acción Nacional, originario de la Ciudad de México, fue señalado por presuntamente intentar robar a un menor de edad. Sin embargo, días después, se supo que llegó a la comunidad por una equivocación y solo pretendía pedir informes para llegar a su destino. Ante la desinformación y el enojo comunitario, los habitantes lo capturaron, lo golpearon y le prendieron fuego ocasionando su fallecimiento. Entre los detenidos se encuentran Oscar M., Alejandro M., Raimundo M., José M., Abraham M., Osvaldo M., Simón M. y ahora Samuel M., quien permanecerá en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Ana Celia Lara, M+. Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, dijo que la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa es de máxima preocupación para el Estado mexicano, pues considera que muchos delincuentes saldrían libres pagando una fianza. Luego del desplegado que se publicó a nivel nacional y que firmaron gobernadores de Morena, Barbosa Huerta advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación desaparece esta figura, se podrá en riesgo a todo el país. Es más, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultad para invalidar el catálogo de los delitos graves, así como la prisión preventiva oficiosa, y sugirió revisar el funcionamiento de los poderes judiciales. Por otra parte, el juez de distrito de la región de Guauchinango, en Puebla, Lucio León Mata, fue suspendido temporalmente, esto luego de reclasificar un delito sexual por estupro, supuestamente para favorecer a Ramón N., quien tiempo después quedó en libertad. Miriam Vázquez, víctima de violencia vicaria, aquí le hemos presentado este caso, denunció a Ramón N., luego de haber violado a su hija adolescente, y está en venganza, al obtener su libertad, se llevó a las hijas de esta mujer para presionarla a que retirara la demanda. Promoción limitada, aprovecha ahora y obtén 20 anuncios de televisión, por sólo 2.500 pesos en tu canal 4 de Televisa Puebla. Sí, escuchaste bien, 20 anuncios por 2.500 pesos en Televisa Puebla. Escríbenos al 222-792-0690 y compruébalo. Adcas, la forma más accesible de anunciarte en televisión. Continuamos. Pues lamentablemente sigue sin haber un arreglo a estas horas de la noche entre la empresa Volkswagen de México y el Sindicato de Trabajadores. Las cosas se han llevado al límite porque el emplazamiento a huelga vence mañana en la mañana. Cuando en julio la Volkswagen y su sindicato anunciaron que habían alcanzado un acuerdo de incremento salarial del 11%, la consulta a la base para ratificarlo parecía menos trámite, pero el escenario se complicó. Mientras la firma automotriz y el sindicato se reunían este jueves en la capital mexicana en busca de un acuerdo de última hora, la Volkswagen de México reveló que, a la par, un equipo de sus profesionales y asesores trazan la ruta que más convenga la firma para lograr su permanencia en Puebla, basada en la estabilidad y la certidumbre que requieren para sus operaciones. En un comunicado, la firma alemana consideró que su ofrecimiento del 11% es suficiente de acuerdo a lo expresado por las autoridades y que, junto con el sindicato, están en un proceso de definición, pues el acuerdo inicial fue rechazado por 50.4% de sus obreros. La automotriz citó que el sindicato ha considerado una prórroga de su emplazamiento que vence a las 11 horas de este viernes, pero coloca como única opción de negociación que se incremente la propuesta salarial sin garantizar que sea aceptada por la base obrera. Por su parte, el sindicato le pidió a la firma hablar con la verdad luego de que ésta aseguró que las decisiones se toman en México y no requerían de ser consultadas en Alemania, aunque la central obrera asegura que la Volkswagen usó ese argumento para diferir las prácticas y llevar el diálogo al límite. Germán Campos, NMAS. Nos vamos a Tlaxcala y es que esta tarde se registró una intensa movilización de los cuerpos de emergencia luego de una fuga de gas en la calle Justo Sierra, casi esquina con Lira y Ortega. Esto para evitar riesgo, la Coordinación Estatal de Protección Civil activó el protocolo de seguridad en un perímetro de 400 metros, por lo que fueron evacuadas personas que estaban en comercios aledaños y también en un plantel educativo. Una retroexcavadora realizaba trabajos en la red de drenaje y por accidente trastocó un tubo de gas de 40 milímetros de diámetro con una empresa de gas, lo que provocó la fuga. Autoridades implementaron un cerco de seguridad, por lo que las calles aledañas fueron cerradas al paso vehicular y peatonal. La empresa responsable laboró por varias horas en la zona hasta reparar el tubo de gas. Aquí en Puebla, aquí en la capital poblana, lamentablemente la tarde de este jueves un joven de entre 25 y 30 años de edad perdió la vida. Electrocutado mientras laboraba en una obra ubicada en la colina Cabaña Santa María. Vecinos de la zona solicitaron el apoyo de paramédicos, sin embargo, al atenderlo confirmaron el deceso en la calle Babilonia, esquina con calle Jerusalén. El sujeto de ocupación albañil trabajaba en el tercer piso de una construcción. Un descuido le costó la vida tras tocar un cable de alta tensión. La descarga eléctrica provocó que cayera, perdiendo la vida al instante. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona a la espera de la unidad forense. Peritos de la Fiscalía llevaron a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver, el cual fue trasladado al CEMEFO, ubicado al sur de la ciudad. En Puebla se registra en promedio un suicidio diario, esto de acuerdo con la información proporcionada por el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal. Para esta problemática de salud no hay discriminación, pues el titular de esta área señaló que se presentan tanto en niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. A pesar de ello, señaló que todos son investigados para saber a ciencia cierta las causas de la muerte. En promedio es uno por día, en promedio. Por lo menos, de todas las edades, de todas. Niños, personas maduras, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres. No hay un segmento marcado. Todo hecho que parezca suicidio es investigado. No lo damos por descontado que... Por otra parte, Higuera Bernal destacó durante la entrevista que se mantendrán los operativos en distintas zonas de la ciudad de Puebla para erradicar el robo de autopartes y de vehículos. Subrayó que en la zona de la 46 Poniente se han decomisado miles de piezas e incluso se han encontrado vehículos con reporte de robo. Y bueno, claro, pues en San Pedro, Cholula, una vez al año, el dinero no vale nada. Por supuesto. Como la canción, ¿no? Literalmente como la canción, porque aquí lo importante es realizar el tradicional trueque. Si tú quieres algo, lo único que tienes que hacer es poner en oferta, digamos, lo que tienes. Sí. Vean nada más. Por siglos, esta práctica se ha realizado en la Plaza de la Concordia, en San Pedro, Cholula. Este, buenos días, cambiamos esta ropa con algo de fruta. Este 8 de septiembre, desde antes que salieran los primeros rayos del sol, los comerciantes ya habían instalado la mercancía con la que realizarían el tradicional trueque. Hoy es el día del trueque, 8 de septiembre, una tradición milenaria y que bueno, ya todos estábamos esperando con muchísimas ansias que por los estragos de la pandemia, pues no los podíamos, no podíamos realizarlo, ¿no? Hoy, si te fijas, se lleva a cabo con controles también, el uso de cubrebocas. Diego Martínez Luna es una de ellas, quien desde niña aprendió el comercio y ahora muestra a sus hijos y nietos el trueque. Sí, de venir del trueque, uuuh, desde que teníamos edad chica y hasta ahora ya, ¿cuántos años ya llevo? Pues ya es mucho. O sea, cada año. Cada año, sí, cada año más que de la pandemia no venimos, pero hoy estamos acá. Siempre traemos vaina, guayabas, granadas, chirimoyas, sí, chayotes, lima, pero ahora ya no nos dio tiempo por el aguacero que estaba dando, ya no cortamos. De aquí, obtiene artículos que utiliza en su hogar. Luego nos traen este frijolito, lentejas, avena, arroz, eso todo, cambiamos. Hermenegilda Montoya también ofrece sus productos. Y traemos unas pastas, a ver cómo nos va, estamos apenas viendo y escogiendo que nos... En la Plaza de la Concordia, en San Pedro, Cholula, hubo comerciantes locales y foráneos. Tenemos aproximadamente 300 visitantes de la comunidad, de los alrededores. Ahorita que tuve la oportunidad de dar el café, bueno, me da muchísimo gusto porque tenemos también de Chiapas, de San Marcos y de muchísimos otros estados, ¿no? Yo participo, ya tiene como unos de 30, 35 años. Desde niña mi mamá me traía acá y hacíamos el trueque, vendíamos la artesanía. Ya tiene como 35 años. Yo desde niña venía con mi mamá. Todo esto para preservar el tradicional trueque. Esta es una hermosa tradición que lo que no queremos es que se pierda. Y que, bueno, es también un momento muy importante en el cual podemos convivir en familia y que nuestros hijos o nuestros nietos puedan venir a ver esta hermosa tradición que durante años se ha celebrado. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, N+. Y por otra parte, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, descartó que haya noche libre el próximo 15 de septiembre durante el grito de independencia. Dijo que se mantendrán los horarios establecidos y que habrá operativos en diversos puntos de la capital para mantener el orden. La indicación es muy clara. No va a haber absolutamente ley seca. Se va a respetar el horario que está establecido. Y habrá operativos por parte de normatividad de vía pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tengamos una fiesta en orden, en paz, con buena convivencia y seguridad. En otro asunto, el gobierno del Estado de Puebla enviará una propuesta al Congreso Estatal para regular la operación del Estadio Cuauhtémoc. Esta propuesta incluye la concesión del estacionamiento. Esto con el fin de que la organización 28 de octubre deje de cobrar por el aparcamiento de los vehículos sin mayor garantía. Sin ofrecer detalles de la misma, el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, dijo que la propuesta ya está elaborada, solo falta presentarla al Poder Legislativo para su aprobación. Parece que por fin se van a acabar los abusos múltiples que se cometen con el estacionamiento del Estado de Cuauhtémoc. Llegamos a jueves y les cuento que Key ya se ha degradado tormenta tropical y se encuentra atravesando las costas de Baja California, alejándose poco a poco de la República Mexicana. No obstante, continuamos con probabilidad de lluvia elevada debido a un canal de baja presión en la zona central del país y el termómetro marca al momento 16 grados Celsius. Próximos días, mismas condiciones de precipitaciones, estas pueden venir acompañadas de actividad eléctrica, así que tome todas sus precauciones. Mínimas de 11 grados, con máximas que alcanzan los 21 grados Celsius durante la tarde. Y bueno, veamos qué pasa en el resto de nuestro estado. En la zona norte también presencia de precipitaciones para esta noche, con temperaturas mínimas que van de los 12 a 18 grados y máximas que alcanzan los 24 grados Celsius en Cuetzalán. En la zona centro también lluvias acompañadas de actividad eléctrica, libres y cerrarán mínimas de 10 grados, con máximas que alcanzan los 20 grados Celsius, mientras que en Atlix con un termómetro de 14 a 22 grados. Por último, en la zona sur, noche parcialmente nublada, también con ligera presencia de chubascos. Temperaturas mínimas que van de los 14 a 18 grados y máximas que alcanzan los 27 grados Celsius. Hasta aquí el clima, pero yo te cuento que es el momento ideal para llevar tu negocio a la televisión. Aprovecha ahora y obtén 20 anuncios de TV por solo 2.500 pesos en tu canal 4 de Televisa Puebla. Sí, escuchaste bien, 20 anuncios por 2.500 pesos en Televisa Puebla. Entra a atcas.mx ahora mismo y aprovecha esta promoción limitada. Continuamos con más. Gracias Norma. Seguimos con más información en esta ocasión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es que a partir de una nueva cultura digital, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad desarrollar la aplicación móvil de servicios digitales universitarios para docentes, estudiantes y personal administrativo como una herramienta de apoyo propuesta por la Comisión Institucional para el seguimiento y evaluación de la pandemia COVID-19 y las direcciones de administración escolar y general de cómputo y tecnologías de la información y comunicaciones. Durante la séptima sesión extraordinaria, a propuesta del Consejo, alumnos y directores, el máximo órgano de gobierno de la institución acordó también a partir del lunes 12 de septiembre el ingreso a las instalaciones de la BOAP con credencial universitaria, identificación INE o el código QR. Bueno, afortunadamente en Puebla continúan a la baja los casos de COVID-19. En lo que va de la semana, también afortunadamente no se han reportado decesos. La última muerte que se registró por este virus ocurrió el pasado sábado. Sin embargo, pues debemos tomar en cuenta que la pandemia aún no termina y es necesario seguir con las medidas preventivas. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se confirmaron 62 contagios sin decesos. Al menos 19 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 3 están en terapia intensiva y en 44 municipios se tienen contabilizados 673 casos activos y ambulatorios. Ante este escenario de la enfermedad, se ha dado a conocer que el turismo está en una franca reactivación, toda vez que los fines de semana los hoteles están reportando una ocupación de hasta el 90% y del 50% entre semana. Además, Puebla se está consolidando como un destino de eventos importantes. Le muestro el tuit del día que justamente tiene que ver con el tema de la pandemia, pero sobre todo con la vacunación para los menores de edad. A través de su cuenta oficial en Twitter, el especialista Andréu Comas nos da algunas reflexiones al respecto. Nos dice, esto es simple, no existe evidencia pública revisada por pares ni evidencia enviada y analizada por la Organización Mundial de la Salud sobre la seguridad y efectividad de la vacuna Abdala en niños. Aplicarla es igual a lo no ético de la ivermectina por parte de tu IMSS. Después de la pésima decisión, en un segundo mensaje dice, de usar CanSino, hay que recordar que en México se usó CanSino para la aplicación de la vacuna al grupo docente y administrativo de la Secretaría de Educación Pública, el aceptar y usar ciegamente Abdala en niños sería un error. La salud pública no se maneja con anécdotas ni filias partidistas, se maneja con evidencia científica y en equipo. Hasta aquí el tuit de hoy. Y así nos vamos, Caro. Nos vemos mañana en Punto de la Sede. Gracias, buenas noches. Descansen, por favor, síganse cuidando.